¡Gol! la masa de escudo aquí, saluda espera, espera, aquí la vamos a poner ah, no allá va a ser el balón 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 y superando ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Viviendo a mi mamá Me voy a soñar contigo En cualquier momento Soñando los sueños Y sin muchos sueños Y si vivo yo entiendo Y el tanque no pasó Y si muero viviendo Mi tristeza perseguió Y el tanque no pasó Y el tanque no pasó Y el tanque no pasó ¡El gato de guitarrista! 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 ¡Somos doble filo! ¡Hemos venido a Torriglesos a ver si todo el mundo se lo pasa de puta madre! ¡Coño! Vamos a seguir con otro tema nuestro Confusión Está cansado de la espera, perdido en un mar No se pierde nuestra igualdad Mar de fantasía, colocado en la deriva Cuidas portaviotas, en mi ser de tuición Señor de Olvido, al poder de Aplevedor Todas las sorpresas, borrarán un gran rito ¡Va! 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 A fuerza de dos veces, bastión a todos Que nunca lloramos con veras Y que ahora te sientas solo, perdido en el mar No se pierde nuestra igualdad Mar de fantasía, vuelo a sol Esperas al gran libertad Sabes que no hay camines Y nunca te recogerán Y nunca te recogerán Y nunca te recogerán ¡Va! 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 ¡Va ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 Pudo que veo a lo que podemos encontrar como la luz Se unaba con su pavios mar y se muerta y la viola A esta se unaba con su salada y le pido el pavio y padecer a parar lo que yo ya quedaba en el griego todo el tiempo miran a todos las canadas todos los demás que se en el corazón cuando puedes despachar el tiempo No me despaçares de 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 tiempo ¡Cando la verdad! ¡Cando la verdad! ¡Todo es no seré! ¡Todo de transmisión! ¡Todo de no seré! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo de no! ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy muero! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! No busco la solución perfecta No hay amas sobre todo Y acá solo llena para vivir Mundo de un lado Me pega la estrella En todo que con sueños no lo voy a dar Se calma y vale Era mal que tenga el polio aquí cantando, coño Tengo el brazo hijo Arrepentido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es por culo! ¡Que en mi video nos vemos en otro día! ¡Buenas noches! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Esos cuernos! ¡Vamos! 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 Música 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 Bueno, ya sé que tampoco está sonando muy bien todo esto, pero ¿os gusta o no os gusta? Música 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 Siguiente canción me voy a acercar a Pablo, que es el batería, que quiere hacer una dedicación especial Música Bueno, el siguiente tema se lo voy a dedicar a unos amigos que gracias a ellos me he informado de que hemos podido venir aquí y estamos dando este concierto gracias a ellos Música 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 Una más y nos vamos, ¿vale? Es una queja, una queja contra la guerra. Todas esas muertes absurdas que no sirven para nada. Desde aquí, doble pelo quiere decir... ¡No a la guerra! 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 Haciendo su vida, me gusta la vida Se da vueltas en el, a las que nadie se me No es mi solitario, no es mi solitario No es mi solitario, no es mi solitario ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tomarnos una copa. ¿Cómo se acerca esto? Es que lo tengo. ¡Ey, que es una entrevista seria! ¡Evidio! Ya, ya hemos decidido que nos vamos. Es una entrevista que ya venimos allí. Falta él. Falta el Emmy, porque Pablo no está. ¡Hola! Nosotros somos el alma de doble filo. Yo también, tío. ¡Nos queremos! ¡Venga, apúntate! Para mí es demasiado. Wow, tío, es la música para ti. Es todo. Por mí es todo, es algo. Con lo que tú puedes expresar demasiadas cosas y cosas que no puedes expresar con las palabras, tío. y cosas que te hacen sentir como lo que... como eso. ¡Diño! Y me están vacilando, pero te lo estoy diciendo en serio. Algo inexplicable. Vaya, se me han adelantado. ¡Hola! Tía, algo cintia. ¡Hola! ¡Una! ¡Tía! ¡El gorro, tío! Voy a darle al pause, ¿va? Bueno, dos Danis. Eso es la polla. ¿Me estás ganando doble? ¡Hijo! ¡Hijo! Tío, esto ya es una pedazo de putada. Pero no, quietos, quietos. Somos cuatro. ¡Ay, qué miedo! No, tío, así no mola. ¡Hijo! No. No. ¿La mano? Un, dos, tres. ¿Sí? Va a tardar al menos en que yo. Va a tardar al menos en que yo. No, no, que amo la masa, ¿no? ¿Puedes hacerlo? Yo creo que me iré a casa. Reflexión más. No va a reflexionar, es una hostia, la hostia y el rock'n'roll. Es lo más profundo que yo era nunca. Es que mi madre la... Reflexiones después de un tiempo. ¿Te vaya yo? Vamos a hacer reflexión. Ajá. Déjame... Es que tía, yo tengo... Ha molado que el Dani se moviera a mover. Y... Ha molado una mierda, tío. Ha molado una mierda, tío. Cierto. Y yo no me voy a comer al calabacín. Bueno. O sea, que hayamos tocado tan mal. Y pollo... No, tío, porque yo lo he estado pensando y digo... ¿A qué la vais ahí? Ya. Es que esta tarde, tío, que hayamos... Los políticos mejor en la carrera política. No es perfecto. Es que está mucho esto hoy. Que no estaba ahí. No sé de lo que está haciendo ahora. ¡Tan, zan! ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? O... ¿Te has quitado de los ojos? ¿Te has quitado de los ojos? Lo voy, tío. Lo voy, tío. Lo voy a bajar a buscar. Esto es muy... decadente, tío. ¿Sesión, tío? Es como... Esta es sesión, doble filo, acabados, tío. ¿Ahora qué hora es? 5 minutos de la mañana. Bueno, estamos trabajando muchísimo. ¿Estamos trabajando en ello? Yo quiero decir algo, tío. Yo quiero que quede para la posteridad. Quiero decir que hasta ahora doble filo es un grupo de acabados, tío. Pero me jode mucho, tío. Me jode mucho que la gente vea lo que hemos hecho en vez de ver lo que podemos hacer, tío. Claro que sí. ¿Qué va? ¿Vamos, tío? Claro, claro. Lo que hacer es... Dedicación, tío. Dedicación constante. Hay que ser constructivos. ¿Qué son cosas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Vamos allá? ¿Abrito? Sí, 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 sí. No sé si me debería llamar. ¿Qué fiesta es en lunes? Pues la fiesta es en lunes. La fiesta de Santiago. ¡Ah, sí! Pues sí, yo qué sé, yo trabajo. ¿Verdad? ¿Se trabaja bien? Yo trabajo de tarde. Ah, yo trabajo de tarde. ¿Puedo salir? Yo también trabajo de tarde. ¿Cómo tal? ¿Puedo salir? ¿Puedo escribir? No, 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 no. Tío, pero si yo no he hecho nada, ¿por qué también tengo la voz hecha? ¿Qué le sabes? Tío, ¿sabes lo que ha amado malo nada? El Emi me ha dejado el micro con la de Sober. He cantado mal y además me equivoco con la guitarra. Tío, ha sido una chapuza de un desastre. ¿Te has dado cuenta de eso, Jatron? ¿De qué? Con la de Sober, tío. O sea, he entrado mal. ¿Estás ya? No, al final la he entrado, la he hecho de Sober. Me ha dejado el micro en el estribillo, tío, y te ha acabado con la guitarra y canta. Y te has fijado en la de Terminator, que me dices, atento a tu hermano, no entregarte porque queda muy mal. Y yo, hijo, estás llego. Y ya empieza mi hermano llego. ¿Me lo dejas la cámara un segundo? Te voy a seguir con la entrevista. ¿Estás grabando? ¿Y también, hija de puta, ponés a pedirte un solo a mí? Bueno, a estas horas de la noche... Bueno, a estas horas de la noche, no. A estas alturas de la vida llega un momento en el que alguien siempre tiene que dar la cara, ¿no? Ese alguien en un grupo de música es... Ese no, este. Es... Alguien que se suele llamar cantando. Buen apetit. Gracias. Gracias. ¿Soy francesas? Sí. ¿Soy francesas de verdad? Sí. No me lo creo. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Madrid. ¿Habras francés? Un peu. Un peu. Sí, sí, somos francesas. Y estamos comiendo. ¿Y qué tal Segovia? ¿Es bueno Segovia? Sí, sí, de puta madre. Me encanta Segovia. De puta madre, Segovia. Eso me gusta. Eso es muy español. ¿Te gusta francés? ¿Te gusta francés? ¿Quieres que hable francés? Inténtalo. Inténtalo. Hola. Bonjour. Je m'appelle Rachel. Je suis de France. Je d'or Segovia. Je ne connais pas ton nom, mais tu es très... Mignon. Es gentil, mignon. Je m'appelle Jandro. ¿Cómo? Jandro. Jandro, como Alejandro. Jandro o Andro. Jandro. Jandro. Sí. ¿Y qué hacéis aquí en Segovia? ¿Eh? ¿Por qué estáis aquí en Segovia? ¿En francés o en español? ¿En español? Porque si no, yo no me entiendo. ¿Sabes? Yo estudié aquí durante cinco meses y ahora estamos haciendo las prácticas. ¿Prácticas de qué? De turismo. ¿De turismo? Sí. O sea, que os gusta conocer el mundo y eso. Porque me gusta Segovia y no sé. Oye, ¿sabes que eres muy bonita? Es verdad, estoy viendo en la cámara, tío, es como una estrella de cine. Sí, sí, comiendo estoy muy bonita, mira, que tengo un mao de eso. Por todas partes, pero bueno, yo soy bonita, que sí. Que sepas que este vídeo es un vídeo de un grupo musical que se llama Doble Filo. No me digas. En serio, en serio. Cámara. ¿Cómo se llama? Graba aquí. Oye, tío, no seas pervertido, ¿vale? Estoy hablando de las francesas. Eso es un puto cabrón, ya hablé con él. Sí, es un poco, es que aquí en Segovia hay mucho toca pelota. Lo único que te digo es que vas a formar parte de la historia, que lo sepas. Bueno, ¿tienes un CD o algo así? En una semanita ya lo tenemos grabado. ¿Ya no tienes? ¿Qué pena? No, todavía no. Pero bueno, ¿tú vas a volver aquí o no? Eh, sí, claro, claro. Porque yo quiero un CD de tu grupo, no sé qué. ¿Y por qué quieres un CD? Porque, no sé, me encanta la música española y no sé, te conozco a ti, así que me puedes dar un CD, ¿no? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Una de esas preguntas sinceras. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Qué es para ti la música? No, venga, venga, en serio. Esa es una pregunta, cuando uno está borracho, no sé si puede estar. Yo creo que sí, cuando uno está borracho puede hacer lo que quiere hacer. ¿La música o...? La música, tío, la pasión de la música, lo que te hace sentir la música, ¿qué es para ti? No sé, a mí me encanta la música, de verdad. Ya, a todo el mundo le encanta la música, pero ¿quién es capaz de decir lo que es? Lo que es, yo qué sé. Los franceses no saben. No. Está claro. ¿Los españoles saben? No, yo creo que tampoco. Bueno, yo te lo puedo decir de una manera muy sencilla. Sí, así que dímelo. Por ejemplo... ¿Qué es un porro? ¿Cómo? Sí, pero no se lo digas a nadie. ¿Quieres fumar? Sí. Es lo que me da, es eso que yo. ¿Y tú qué ofreces a cambio? Yo qué sé, ¿qué quieres tú? Yo quiero vivir. Yo también. Pues vivamos, ¿no? Sí. ¿A dónde vas? Oye, en serio, eres muy fotogénica. ¿Sabes lo que es fotogénica? Ya toda la gente me dice igual, pero yo pienso que es algo siempre muy mal en las fotos y en las películas. Pues aquí está saliendo muy bien. Sí. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Ya que no eres capaz de contestarme... Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a entrevistar al cantante del grupo, ¿vale? Y cuando suba... A ver, si tú te sirves de eso, yo quiero ganar dinero, porque yo falto de dinero recién. ¿Que te necesitas dinero? Sí. Pero si sois estudiantes, seguro que vuestros padres os pagan los estudios. Claro, claro, pero no es así. ¿Cómo que no es así? No, es así. ¿Que ya tengo solo a mi padre? No, no puede contar muy bien. Bueno, no. Bueno, si quieres apago la cámara y me la cuentas. No, pero es que está quedando muy bien, ¿eh? Yo tampoco tengo a mi padre. Es que se murió mi madre cuando tenía 10 años. Eso ya hace mucho, ¿no? Claro, pero bueno... ¿Y cuántos años tienes ahora? Ya puedes olvidar. No, eso es cierto. Nada, yo no estoy viviendo con el dinero de mis padres. Eso es una batería. Todo el mundo dice igual, pero no sé cómo es en España. Oye, dame un minuto, ¿vale? Oye, eres muy bonita, de verdad que sí, ¿eh? ¿Me das un minuto? Y así cenas, ¿vale? Espera, espera, espera. Bueno, pues como iba diciendo, siempre hay alguien que tiene que dar la cara. Y ese alguien es súper Emi. Bueno, por lo menos con doble filo. Ese borracho es súper Emi, tío. No me grabes en el test de la nota de... Emi, esto es una entrevista privada, ¿quieres entrar o no? Venga, hay confesionario. ¿Quieres entrar o no? Dí sí o no. No, no quiero ir a otra cosa. ¿Sí o no? Esta es la mirada del hombre. Emi. ¿Qué? Te hago una entrevista rápido que se acaba la cinta, tío. Venga, ven, corre. Tienes que venir, es una entrevista privada, tío. ¿Qué me pides, tío? Conta allí, estate para allá. ¿Quién? Estate para allá. En los niños de la cámara. Yo no quiero salir. Emi. ¿Qué? Contéstame una pregunta, tío. Sí. ¿Por qué cantas, tío? ¿Qué pretendes cantando? Yo pretendo comunicar, tío. ¿Comunicar qué? Comunicar lo que pienso. ¿Qué es lo que piensas? Son muchas cosas, dependiendo del tema, tío. Por eso cada canción habla de una cosa, ¿sabes? Pero al fin y al cabo, lo que yo intento promover es la libertad, tío. Oye, se han ido a las francesas, tío. Sí, han ido a las francesas. Joder. Bueno, dime. Perdona, la libertad, ¿qué más? Libertad, tío. La libertad de pensamiento, sobre todo, ¿sabes? O sea, a mí no me vale esto que hacen los punkis de yo anarquía. ¿Anarquía qué? ¿Qué es la anarquía, tío? Eso, tío, yo. ¿Qué es la anarquía? ¿Qué coño quieres conseguir? No está preparada esta sociedad para la anarquía. No digas idioteces y gilipolleces. ¿Sabes? No se puede ir por ahí diciendo anarquía, anarquía, y voy a una empapallera y me la cargo, ¿sabes? No va así. No va así. Bueno, el caso... No va así. El caso, tío, es que tú eres, en cierto poder, representante de cinco tíos. ¿No es el tío? Sácame un poco a mí. Y ahí... Eso, saca a la chica, joder. No sé qué tanto. Pero tú tienes algo que ofrecer. ¿Tienes algo que ofrecer o no? Tampoco más que tú. Oye, yo ofrezco muchas cosas, ¿eh? Venga. Ven, ey, que esta entrevista es seria. Ven. Nada, me voy. Bueno, pues sé buena. Pues a ti te va a grabar el culo, por gilipollas. Bueno, a lo que estamos, ¿eh, mi joder? No te distraíes. Yo estoy aquí para el producto de Segovia. ¿Estabas hablando algo de la libertad, decías? Libertad. Libertad. Yo creo que es libertad... O sea, todo el mundo tiene libertad, ¿no? Pero... No. Esa libertad tiene que ser uno consecuente con ella. Es decir, una libertad conlleva una responsabilidad. O sea, ¿no es lo mismo libertad que libertinaje? Precisamente. ¿Tú qué crees que haces? ¿Libertad o libertinaje? Lo mío es libertad, tío. Yo no chafo a nadie, ¿sabes? Pura y dura. Pura y dura. Vive y deja vivir, ¿no? Exacto. ¿Esa es una de tus letras, o qué? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues ha sido un placer, ¿eh? Ahora. Ahora se está grabando, venga. No deja. ¿Rec? Tío, es que hay que hacer. ¿Rec? ¿Rec? Pues sí, que está grabando, ¿no? ¿Rec? 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 Claro. ¿Estaban diciendo algo?